Hola chicos, yo soy Fer Zavala y aquí en mi teléfono ya tengo los super fondos de pantalla de la luna y digo los porque ya vas a ver en el vídeo que tienes varias opciones que elegir así que si tú también quieres tener los super fondos de pantalla en tu teléfono pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo e iniciamos rápidamente con este vídeo y como les dije al inicio lo que tenemos por aquí son los super fondos de pantalla de la luna y están 100% funcional como ustedes lo pueden ver no hay bugs, no hay errores, no hay lags está funcionando perfectamente cuando yo hago desliz de una pantalla a otra también la imagen de la luna empieza a girar como ustedes lo pueden ver está 100% funcional y tú también lo puedes tener de una manera bastante sencilla e incluso si nosotros ingresamos aquí a la configuración del teléfono ustedes pueden ver que estoy con MIUI 14 a pesar que este fondo de pantalla o este super fondo de pantalla pertenece a HyperOS quieres tenerlo pues lo primero que tienes que hacer es ir a las configuraciones de tu dispositivo y en la pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo debes de tenerlo activada aquí pantalla siempre activa, lo activas y luego vas a descargar los archivos que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo así que vamos a hacerlo juntos para eso voy a cambiar de dispositivo dejo por aquí mi teléfono personal para que tú puedas ver que lo estoy haciendo siempre en mi teléfono personal el Xiaomi 13T muy bien y vamos a ir al link que les he dejado aquí abajo en la descripción del vídeo son dos archivos, el primero es la actualización del instalador de los fondos de pantalla y el segundo es de la luna en sí así que cuando ingresemos al primero nos va a aparecer algo como esto HyperOS-SW-Fersabala ¿por qué? porque es el super wallpaper lo he puesto como SW así que solamente lo descargamos y le damos en descargar de todos modos son 8 megas que lo podemos instalar directamente desde aquí le damos tap en abrir y lo vamos a actualizar porque estos son los wallpapers o el instalador de los wallpapers así que pasa el análisis de virus para que ustedes puedan ver que está 100% funcional le doy en abrir no se preocupen si no abre nada y el siguiente archivo sí es este el que dice HyperOS-LUNA-Fersabala este es la aplicación o el tema de la luna el fondo de pantalla de la luna en sí le damos de la misma manera descargar, descargar son 91 megas y va a descargar tan rápido como la velocidad de tu internet y como pueden ver ya descargó 91 megas le doy tap en abrir y lo vamos a instalar rápidamente para que podamos ver que está funcionando muy bien ya está instalando y recuerden que siempre Xiaomi pasa el análisis de virus la verificación de una app falsa y algunos otros riesgos si le doy en abrir de la misma manera no va a abrir absolutamente nada recuerden que para poder instalar lo primero que tenemos que hacer es ir a las configuraciones y donde dice pantalla siempre activa pues tenemos que activarlo muy bien ya está activado ahora sí vamos a ir a la opción dentro de las configuraciones donde dice fondo de pantalla y está por aquí debajo de pantalla de inicio ingresamos y vamos a ir a la opción donde dice super fondos de pantalla y ahí ustedes pueden ver que ya se añadió la luna está 100% funcional así que ingresamos porque este es el que nos interesa a pesar que mis otras aplicaciones u otros fondos de pantalla no están actualizados este sí es el que nos interesa y ahí ustedes pueden ver esos movimientos e incluso aparece un satélite por aquí en la parte inferior que está súper hermoso y también tenemos diferentes vistas aquí donde dice seleccionar vista nosotros podemos poner los apeninos o también podemos ir al palacio de la luna o podemos ir al otro lado de la luna esto está precioso y tenemos aún dos más este de acá es el Chenji 5 y finalmente tenemos este gran cráter que es el Tranquility Base entonces yo lo voy a dejar en este de por aquí que es el que más me gusta y listo ya está aplicado como aparece y ahí ustedes lo pueden ver está funcional bloqueo la pantalla y me aparece ahí la luna presiono el de desbloquear hace un acercamiento y finalmente cuando desbloqueo hace el acercamiento al Tranquility Base está perfecto está funcional deslizo hacia un lado el fondo de pantalla también desliza regreso y también se mueve el fondo de pantalla como ustedes lo pueden ver y lo que más resalto es que es bastante sencillo de instalarlo sin necesidad de que seas root y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete con el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado por cierto si en tu teléfono no te aparece la opción de pantalla activa y por ende no puedes activar los super fondos de pantalla atento al canal que vamos a hacer un video en el cual vas a poder activar los super fondos de pantalla a teléfonos de la gama media así que nos vemos la próxima recuerda yo soy Fersabala chao chao